Vamos a compartir la palabra esta mañana y muy contentos por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Nosotros entendemos que cuando abrazamos esta mirada para este año 2024 de avivamiento con entendimiento y comenzamos a enseñar de manera intencional buscando tener entendimiento de lo que estamos viviendo como iglesia para poder abrir nuestros ojos y advertir que estamos en un mover de su Espíritu Santo. Amén o no? Amén o no? Amén. Pensamos que esta motivación del corazón de querer ver una iglesia más más siendo sensible a la voz del Espíritu y moviéndonos en el poder del Espíritu Santo y tomando decisiones que tengan que ver cómo agregar valor a la obra de Dios aunque humanamente hablando nosotros no podríamos pero sí en el poder del Espíritu Santo sí siendo sensible a la voz de Dios y alineando nuestro corazón al corazón de Dios y en ese contexto hemos caminado con este título de avivamiento con entendimiento tenemos una sala para niños pequeñitos ahí está puedes poner el título de la predica por favor hijo y no, no es ese hijo lo mandé en la mañana avivamiento con entendimiento es aprender a ver a Dios en nuestras circunstancias debe estar en el correo de proyecciones ahí está avivamiento con entendimiento es aprender a ver a Dios en nuestras circunstancias y por qué puse este título porque porque pienso que a veces nosotros tenemos algunos conceptos que son diferentes a lo que yo entiendo que Dios quiere implementar en nosotros y conceptos por ejemplo como la poda por qué Dios nos poda o conceptos por ejemplo como el trátame Señor trata mi vida conceptos que en alguna medida más nos han ido generando temor y sentimientos quizás de culpa por aparentemente no dar el ancho que Dios espera ver en nosotros entonces en ese contexto muchos de nosotros debemos caminar teniendo como una base fundamental el hecho de que Dios siempre cuando cruza su camino con nosotros es para agregarle valor a nuestra vida en el proceso del Espíritu Santo nos va convenciendo de pecado nos damos cuenta de los errores que cometemos nos damos cuenta de cosas que no han estado bien nos convence nos toma nos habla y también nos empodera para poder hacer los cambios en aquellas áreas pero sin duda alguna que nuestra vida desde la perspectiva del día a día tiene mucho que ver con el propósito de Dios en formar en nosotros el carácter de Jesús así que lo primero que quiero decir es lo siguiente hay un texto aquí en la palabra que me hizo mucho sentido mientras predicaba a Rafael Keller el domingo pasado de lo cual también Caupolicán lo manifestó y lo lo compartió el miércoles pasado Rafael habló de tres cosas el domingo pasado una iglesia perfeccionada en la intimidad una iglesia perfeccionada en la vida en comunidad y una iglesia perfeccionada en el propósito del regreso de Jesús esos tres conceptos lo desarrolló Caupolicán muy bien el miércoles pasado pero hay algo que a mí en lo personal me quedó dando vueltas el hecho de que cuando hablamos de una iglesia perfeccionada estamos hablando de preparar una iglesia para el regreso de Jesús el preparar la iglesia para el regreso de Jesús necesariamente nos debe llevar a tomar la palabra como nuestro derrotero y a partir de lo que la palabra dice obtener de parte del Señor la revelación de lo que Él ha querido decir para nuestra enseñanza así que como primer punto que quiero compartir esta mañana decirles que vamos a construir todo esto en tres preguntas la primera pregunta ¿es el ministerio del Espíritu hoy mi fuente de provisión para vivir la vida que tengo? ¿es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros hoy la fuente de provisión para nuestras vidas para vivir para vivir la vida que tengo la que actualmente tengo? dos ¿son las podas de Dios interpretadas correctamente para tener más de Cristo? ¿son las podas que Dios hace a nuestro alrededor? ¿tienen esas podas la interpretación correcta para tener más de Cristo en nuestras vidas? tres ¿qué anhelo para mi vida en el día a día? ¿que Dios me dé todo lo que necesito y quiero o que Él forme su carácter en mí? ¿qué anhelo para mi vida y para mi día a día? ¿que Dios me dé todo lo que necesito y quiero o que forme su carácter en mí? así que para responder la primera pregunta ¿es el ministerio del Espíritu hoy mi fuente de provisión para vivir la vida que tengo? y en eso decimos número uno nuestro tiempo de permanencia en la presencia de Dios nos transforma a su imagen cada vez más según de Corintios capítulo 3 verso 18 dice así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu ¿qué quiere decir este texto? quiere decir que hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida en nuestro corazón que nos permite acercarnos a Dios verlo como si estuviéramos viéndonos unos a otros como por un espejo y ser transformado en ese acercarnos a Dios a través de la contemplación está diciendo el ministerio del Espíritu Santo hoy día es mostrarnos a Jesús y en ese mostrarnos a Jesús va a provocar en nosotros un proceso de transformación transformación que aparentemente no es perceptible pero para Dios es tremendamente poderoso cuando tú y yo nos disponemos para que eso suceda cuando estamos hablando del ministerio del Espíritu estamos hablando de aquello que nació el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo bajó y llenó la casa donde estaban todos reunidos y lenguas fueron repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en distintas lenguas y fueron empoderados y fruto de eso la iglesia nació en aquel día la iglesia nació en un avivamiento el ministerio del Espíritu Santo nace en ese momento pero para traer a nosotros la revelación de quién es Jesús porque en la medida que más tiempo estamos en la presencia de Él más somos transformados amén está escuchando y el transformados tiene que ver con cambios profundos conductuales cambios que tienen que ver con nuestras prioridades cambios que tienen que ver con nuestro temperamento cambios que tienen que ver con nuestras relaciones cambios que tienen que ver con aquellos profundos sentimientos del alma que son corregidos que son sanados que son restaurados conforme el diseño de Dios, tan solo por estar contemplando a Jesús, tan solo a través de esa mirada que comenzamos a tener de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, ¿cuánto tiempo efectivo invierto en contemplar la hermosura de Jesús? ¿Cuánto tiempo efectivo yo invierto en eso? Si no estamos siendo transformados conforme Cristo, es porque no estamos pasando tiempo de intimidad con Jesús. Si el ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús y no hay cambios en mí, significa que yo no estoy pasando tiempo con Dios. ¿Es para mí una prioridad en la vida el pasar tiempo en su presencia? ¿Vivimos afanados todo el día por lo urgente de la vida? ¿Nos hemos detenido a evaluar qué es lo más importante? ¿Cuál es la revelación que tengo de Dios como para acercarme a Él cada mañana? Y yo quiero llegar a este texto, la leí recién en 2 Corintios 3.18, recorriendo un camino que es entender el contexto de este texto, para entender a qué se refiere con el ministerio del Espíritu. Así que vamos a ir leyendo varios textos. Primero, 2 Corintios 3.7 dice, El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Moisés estuvo bajando la señal en una montaña y escribiendo en unas tablas de piedra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que traerían sobre la nación los deslindes por donde debían caminar. Y fruto de estos 10 mandamientos se hicieron y se confeccionaron muchas leyes para la nación de Israel. Ese tiempo de Moisés, ponga atención, ese tiempo de Moisés en la montaña le significó tener una experiencia de transformación donde su rostro reflejaba la gloria de Dios de una manera impresionante. De tal manera que cuando Moisés bajó con estas tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos, las personas, los israelitas, no podían ver su rostro porque brillaba. Era la gloria de Dios, era un proceso de transformación en la vida de Moisés por haber estado ahí bajando la señal de lo que Dios quería para su nación. Dice que fue tan glorioso esa llegada de Moisés que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés por la gloria que se reflejaba en su rostro, solo que esta gloria comenzó a extinguirse. Era una gloria pasajera. Amén. El texto siguiente dice, Pues bien, si aquel ministerio, el de la condenación, ¿por qué el de la condenación? La palabra dice en Colosense que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda que nos era adversa por los requisitos de la ley. ¿Se acuerdan? Él anuló esa deuda clavándola en la cruz. Es decir, lo que está queriendo decir es que estos diez mandamientos trajeron sobre nosotros particularmente un conjunto de normas y reglas que jamás hemos podido cumplir porque igual pecamos contra Dios. Así que ese ministerio que para la nación de Israel significaba una respuesta y deslindes claros donde poder vivir, para nosotros se nos transformó en un conjunto de prohibiciones que al no cumplirlos los sentimientos de culpa que nos abordaban eran salvajes. Decían, no mentirás y mentíamos y pecábamos contra Dios. No adulterarás y adulterábamos y pecábamos contra Dios. Y toda esa rebelión o toda esa desobediencia fue generando en nosotros profundos sentimientos de culpa. Por eso Pablo le escribe a los colosenses y le dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo cuando nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando la deuda que nos era adversa. ¿Cuál era la deuda? Todo aquello que los diez mandamientos nos mandaban hacer y que nosotros no podíamos hacer. Así que estábamos endeudados con Dios porque no podíamos cumplir con esas normas o esos diez mandamientos que estableció para nosotros. Esa deuda fue anulada, dice la palabra, en la cruz. Porque a través de Jesús fueron perdonados todos nuestros pecados. Amén. Entonces el ministerio de esos diez mandamientos que traían condenación para nosotros porque no podíamos cumplir con la norma, en Cristo se transformó para nosotros una vida nueva porque Él perdonó todos nuestros pecados. Todas nuestras faltas fueron acumuladas y contenidas en Jesús y Él al pagar como el Cordero de Dios, como el Sustituto, como nuestro reemplazante, nosotros debiendo haber respondido por nuestra falta, Él decidió responder por nosotros y con eso fuimos perdonados. al ser el Sustituto, se transformó entonces algo que era de condenación a algo que era de vida que tenía que ver con el Espíritu Santo. En ese contexto dice esto, pues bien, si aquel ministerio fue así, el de condenación, y aún así fue glorioso porque Moisés bajó con su rostro de una manera impresionante, no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu. No sé si me entienden. Cuando hablamos del ministerio del Espíritu estamos hablando de esa acción del Espíritu Santo al convencernos de pecado y al recibir en Cristo el perdón de nuestros pecados. ¿Está claro o no? Está muy... Si aquel ministerio del de la condenación de los diez mandamientos fue glorioso porque para Moisés bajar con su rostro lleno de gloria y aunque fue algo que se le fue desvaneciendo, si fue glorioso para Moisés y toda una nación ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? El de nuestra relación personal con Dios. Si es glorioso el ministerio que trae condenación ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? ¿Por qué estoy queriendo hacer este pequeño recuento? Porque nosotros no hemos agregado el valor la importancia y la trascendencia que tiene la obra del Espíritu Santo en nosotros y al no tener esa claridad esa obra perfecta y soberana llena de amor llena de compasión nosotros elegimos vivir bajo la culpa al no perdonarnos a nosotros mismos nuestros pecados sabiendo que Jesús pagó por ellos en la cruz. entonces la pregunta ¿bajo qué ministerio vivimos? ¿bajo el de la condenación o bajo el del Espíritu? Dice el texto siguiente dice nosotros no hacemos como Moisés perdón dice no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del restandor que se iba extinguiendo cuando él bajó de la montaña sin embargo dice la mente de ellos no me salté un texto que no lo puedo saltar ahí estamos en el anterior pues bien si aquel ministerio fue así no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu si es glorioso el ministerio que trae condenación cuanto más glorioso será el ministerio que trae la justicia el del Espíritu y enseguida agrega pues bien si aquel ministerio fue así no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu si el ministerio de la condenación fue glorioso para una nación no será más glorioso para nosotros el ministerio del Espíritu si es glorioso el ministerio que trae condenación cuanto más glorioso será el ministerio que trae la justicia y agrega en efecto lo que fue glorioso ya no lo es está escuchando verdad está muy está bueno lo que fue glorioso ya no lo es lo que trajo o bajó Moisés ya no lo es esa gloria se terminó por extinguir en el rostro de Moisés de hecho hasta se ponía un velo para que no se dieran cuenta los israelitas que la gloria se estaba desvaneciendo de su rostro aún así para ellos fue glorioso en efecto lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria la presencia de Dios en nosotros y con nosotros si se compara con esta gloria y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo en el rostro de Moisés está escuchando verdad para que haga el paralelo dice y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo en el rostro de Moisés cuanto mayor será la gloria de lo que permanece a que se refiere se refiere a la obra del Espíritu Santo nosotros al ministerio del Espíritu así que como tenemos tal esperanza de que la gloria del ministerio del Espíritu Santo no se desvanece en nosotros como tenemos tal esperanza actuamos con plena confianza me entiende verdad a mi este texto me llamó la atención tanto porque nos podemos quedar con el verso 18 que le leí al principio pero la pregunta es como peregrinamos nosotros como cristianos en nuestra vida diaria si peregrinamos mirando lo que no podemos hacer lo que no podemos alcanzar si peregrinamos mirando nuestras imperfecciones nuestras incapacidades nuestros sentimientos de culpa por causa de que no podemos dar el ancho frente a esta diez mandamientos si estoy viviendo mi vida en ese contexto cuando la palabra dice que el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio o lo que bajó Moisés de la montaña la pregunta bajo que contexto vivimos dice en efecto lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria la gloria del ministerio del Espíritu y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo en el caso de Moisés cuanto mayor será la gloria de lo que permanece en el ministerio del Espíritu así que como tenemos tal esperanza fruto de la obra de Dios dentro de nuestro corazón entonces nos movemos con plena confianza de que Dios será fiel en todas las áreas de nuestra vida enseguida agrega no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre su rostro sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo repito no hacemos como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor de la gloria de Dios que se iba extinguiendo en su rostro sin embargo dice la mente de ellos del pueblo israel se embotó se endureció de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto habla de la nación de Israel repito no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo sin embargo dice la mente de la nación de Israel del actual pueblo de Israel sin embargo la mente de ellos se embotó se endureció de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto y dice el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros pero esto es necesario insistir para la nación de Israel el velo está puesto todavía no descubren a Jesús todavía no despiertan al ministerio del Espíritu el velo para ellos está puesto ellos no logran ver la gloria de Dios todavía el velo está puesto como tipificando la dureza de su corazón todavía no despiertan al Mesías al que ya es el Mesías Jesús es el Mesías todavía ellos ven oscuramente todavía tienen un velo no logran distinguir no es el caso nuestro porque nosotros si hemos tenido un encuentro con Jesús y lo hemos reconocido como el Señor y Salvador de nuestra vida y no estoy hablando solamente de los temas geopolíticos o de historia estoy hablando de mi vida de intimidad diaria de mi día a día de mi levantarme cada mañana bajo que ministerio yo construyo mi vida a partir de una condición de pecado de la cual jamás nos vamos a salir hasta que nos muramos y tendremos que saber luchar con eso y vivir en el ministerio del Espíritu el velo dice no les ha sido quitado a la nación de Israel porque solo se quita en Cristo Moisés se ponía un velo para ocultar que la gloria de Dios había ido desvaneciendo el velo tipifica la dureza del corazón de la nación de Israel sin embargo el pueblo de Israel tiene puesto un velo para ocultar la dureza de su corazón ese velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo y enseguida agrega el texto hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés un velo les cubre el corazón pero cada vez que alguien escúcheme bien esto pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad donde vivimos en que contexto vivimos como construimos nuestra vida cuáles son nuestros principios nuestros valores nuestras prioridades como construyo mi día a día como analizo las circunstancias bajo que velo analizo las circunstancias en una imposibilidad en una en un pecado en una en una ceguera o en Cristo bajo el ministerio del Espíritu amén cuando alguien se convierte al Señor el velo o la dureza de su corazón es quitada cuando eso sucede el Espíritu Santo trae la libertad al corazón de la persona la libertad de la condenación se materializa al entrar a esa gracia inmerecida alcanzada en la cruz ese es el ministerio del Espíritu y el texto termina diciendo así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu esto es súper importante porque no hay otra fuente de provisión para nosotros que la acción del Espíritu Santo en nosotros guiándonos a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas no hay otra fuente para que tú y yo podamos vivir la vida si no somos guiados por el Espíritu Santo y eso se alcanza en los tiempos de contemplación con Jesús estamos en la escuela estamos en el lugar donde la palabra debe ser revelada a mi corazón donde yo debo contrastar mi conducta que construyo como construyo mi vida la nación de Israel todavía en espera al Mesías nosotros ya lo tenemos en medio nuestro el velo para ello aún no les ha sido quitado porque el velo se quita en Cristo el día que reconozcan a Jesús como el Mesías su velo será quitado y entrarán en el ministerio del Espíritu mientras tanto viven bajo el ministerio de la condenación pero no es nuestro tema hablar de la nación de Israel nuestro tema es hablar de nosotros me pareció tan extraordinario este texto porque si fue glorioso para una nación que Moisés trajera en tablas escritas en piedra las leyes escritas en piedra y fue glorioso cuando es algo que pereció cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu en nosotros así que como respondiendo a la primera pregunta ¿es el ministerio del Espíritu hoy mi fuente de provisión para vivir la vida que tengo? así todos nosotros que con el rostro descubierto delante del Señor con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios reflejamos la vida de Jesús expresamos su amor mostramos un Cristo vivo amén o no amén mostramos un Cristo vivo a través de nuestro rostro a través de lo que hacemos reflejamos la gloria de Dios y en eso reflejar su gloria somos transformados cuando nos presentamos delante de Él y dejamos que el Espíritu Santo nos transforme somos transformados a su semejanza con máxima gloria por la acción del Señor que es el Espíritu en qué realidad vivimos en la realidad del ministerio de la condenación o en la realidad del ministerio del Espíritu aprender a vivir en intimidad con Dios contemplando el rostro de Jesús nos lleva a sumergirnos en su gracia donde la condenación no tiene ni una instancia de afectar nuestra vida nos sumergimos en la suficiencia de Cristo más del amado más de Cristo nuestra vida es más de las expresiones de Cristo para los demás transformados a su semejanza es evidenciar a los demás el fruto del Espíritu Santo en nosotros y en todas nuestras expresiones transformados a su semejanza es ser un testimonio vivo de que he nacido de nuevo mi lengua mis ojos mi boca mi mente está escuchando transformados a su semejanza es ser un testimonio vivo de que he nacido de nuevo reconciliando regenerando restituyendo sobre que construimos nuestra vida necesitamos volvernos al lugar secreto y ser transformados por una acción del Espíritu Santo en nosotros pero eso no se logra ni se alcanza si yo no le otorgo a Jesús lo más importante de mi vida dos cuando experimentamos la gloria de Dios como por un espejo cuando cuando experimentamos la gloria de Dios como por un espejo comenzamos a dar fruto y un fruto que permanece Jesús dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la poda pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía quiero quedarme en esto porque estamos hablando del ministerio del Espíritu cuando Jesús dice acá de que Él nos poda para que demos más fruto todavía está hablando de que jamás nos podaría si no estamos dando fruto y la poda tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón de que si estamos dando fruto la poda tiene que ver con el fruto que ya hemos dado está escuchando cuando nosotros decidimos vivir en el ministerio del Espíritu Santo exponiéndonos nuestra vida a contemplar a Jesús y enfocarnos en Él y dejar que Él sea el que moldee nuestra vida necesariamente comenzamos a dar fruto y necesariamente en ese fruto viene incorporada una poda porque el anhelo del corazón de Dios es que nosotros demos un fruto y un mayor fruto un fruto que perdure en el tiempo porque hago mención de esto porque necesariamente una relación personal con Dios una vida en el ministerio del Espíritu genera fruto y cuando hay fruto debes esperar una poda porque Dios quiere que tú produzcas más fruto todavía y cuando hablamos de una poda estamos hablando de un proceso de Dios con nosotros en corregir aquellos zarcillos que son largos que lo único que provocan es sombra y quitan energía y Dios nos poda Dios nos corrige con amor para que podamos dar más fruto todavía porque el ministerio del Espíritu es glorioso y es para llevarnos de gloria en gloria para que podamos para que otros nos puedan ver como personas que tienen una relación con Jesús profunda capaz de hacer cambios que puedan otros imitar el contexto de este texto que estamos leyendo ahí es horas antes de ir al huerto Jesús va a ser traicionado detenido va a pasar por el calvario terminará en una cruz su mensaje de transformación comienza a evidenciar las verdaderas señales de una persona transformada a la imagen de Jesús el texto dice así ustedes ya están limpios le dice a sus discípulos por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes y aquí hay un tema importante nosotros somos limpiados por la palabra si nosotros no leemos la palabra no hay un proceso de sanidad profunda en nuestro ser Jesús le dijo a los discípulos ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho por la palabra que les he comunicado lo que tienen que hacer es permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes necesariamente queridos en este proceso del ministerio del espíritu yo debo tomar tiempo para estar en la presencia de Dios permanecer en su presencia permanecer delante de él tomar tiempo para estar con él no hay otro camino no hay otra receta para poder ser tratados por Dios en un proceso profundo de sanidad cuando Jesús dice ustedes ya están limpios por la palabra todos sabemos que en el principio la palabra la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios Jesús es la palabra más de Jesús es más de la palabra en nosotros ser transformados a su semejanza con más y más gloria está hablando de más y más palabra dentro de nuestros mentes y corazones continuó Jesús diciendo así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí si no permanecemos en él si no dejamos que el ministerio del espíritu gobierne nuestra vida y nos lleve el señor a contemplar su rostro para ser transformados terminaremos saliéndonos del propósito el texto dice ustedes pueden dar fruto si tienen que perdón así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Jesús termina diciendo yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto permanecer en él ministerio del espíritu contemplar su hermosura estar delante de él dejarse ser transformado por él el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separado de mí no pueden ustedes hacer nada son las podas de Dios interpretadas correctamente para tener más de Cristo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía no entiendan la poda como un castigo es porque estás dando fruto es porque tu vida de intimidad con Dios está dando fruto tu tiempo en la permanencia en su presencia tu tiempo permanente en su presencia está dando fruto la poda la la poda es el resultado de una vida de intimidad con Dios la poda glorifica a Dios y demuestra que somos sus discípulos la poda refleja delante de las personas que mi fruto es perdurable y que permanece la poda es un poderoso indicador que mi proceso de transformación va de gloria en gloria la poda es un proceso poderoso y transformador que me indica que estoy yendo de gloria en gloria pero la pregunta es bajo que ministerio construimos nuestra vida el de la condenación o el del espíritu y termino con esto termino con esto porque quiero vincular el título de esta enseñanza con esto cuando experimentamos la transformación de gloria en gloria fruto del ministerio del espíritu despertamos al trátame de Dios antes del dame Dios el hijo prodigo volvió a casa y le dijo a su papá o lo pensó y dijo esto me levantaré e iré a mi padre y le diré papá es pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros todos conocemos la historia dos hermanos uno mayor el otro menor el menor pide la herencia se va lo gasta lo vive todo perdidamente al punto que necesita volver porque ya está comiendo lo que los cerdos comen mientras los cuida y decide volver dice la biblia que el texto dice y volviendo en sí dijo en la casa de mi padre hasta el más pequeño los con laderos tiene que comer y aquí yo me estoy muriendo de hambre así que decide volver ante el padre y planifica unas palabras para hablar con su papá llegaré donde mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros el tema es que cuando él va donde su papá su papá lo ve de lejos y su papá sale al encuentro lo abraza lo besa etc y él dice papá he pecado contra el cielo y contra ti no merezco que se me llame tu hijo y en ese momento escúchame bien el padre lo interrumpió él había pensado decirle que no merecía ser su hijo que lo tratara como si fuera uno de los jornaleros que él tenía en el campo pero el padre no permitió que el hombre dijera eso que este joven dijera eso lo interrumpe y le dice pero el padre ordenó a sus siervos pronto y ahí vienen cambiarle la ropa ponen anillos sandalias etc lo interesante de esta experiencia del hijo pródigo es que él llegó a la conclusión de que no merecía ser hijo de su papá así que fue con la noble intención de decirle trátame como si fuera uno de tus jornaleros y aquí viene algo importante en la obra del ministerio del espíritu en nosotros nosotros pedimos que Dios nos dé todo lo que necesitamos incluso lo que no necesitamos también se lo pedimos pero a veces administramos tan mal lo que él nos da y lo perdemos todo y despilfarramos lo que nos da y ahí nos damos cuenta que no estábamos preparados para administrar aquello que le habíamos pedido el hijo pródigo llegó a la misma conclusión él no estaba preparado para recibir la herencia de su papá por eso cuando vuelve le dijo antes de darme trátame trátame como uno de tus jornaleros no me des nada no te pido nada primero trátame y acá queridos tiene mucho que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros porque lo que Dios quiere es tratar nuestras vidas antes de darnos solo que nosotros queremos cambiar el orden de las cosas primero queremos que nos dé y luego que nos trate el hijo pródigo pidió dame todo y se lo dio todo lo vivió perdidamente hasta que decide volver y lo primero que dice volverán de mi padre y le diré pecado contra el cielo contra ti no soy digno ser llamado tu hijo trátame como uno de tus jornaleros nosotros nos vaipaseamos el trato de Dios nos vaipaseamos el proceso que Dios debe desarrollar en nosotros y una de las cosas potentes del ministerio del Espíritu es que él nos convence de pecado él nos advierte de lo malo que podemos hacer él corrige nuestra deformidad hay un trato de Dios previo hay un trato que es necesario que es indispensable antes de que nos dé y eso se logra en el lugar secreto eso se logra en tiempos de contemplación en tiempos de dejarse ser transformado por Jesús eso se labura en el proceso donde Dios nos mete ahí como el alfarero en la rueda donde hace de nosotros vasijas nuevas fue glorioso lo de Moisés claro que fue glorioso pero más glorioso el ministerio del Espíritu Santo porque el ministerio del Espíritu Santo saca de nosotros lo mejor de nosotros nos poda porque estamos dando fruto si no estamos dando fruto no nos poda nos poda porque si damos fruto pero al mismo tiempo corrige nuestras conductas y las corrige tratando nuestras vidas si no permitimos que Dios trate nuestras vidas vamos a terminar despilfarrando todo lo que Dios nos quiera dar o despilfarrando lo que ya tenemos si no permitimos que el trato de Dios venga sobre nuestro corazón nos vamos a dar la vuelta larga de la vida por eso era tan importante para mí al final me confundí un poco era tan importante para mí establecer una verdad la verdad del ministerio del Espíritu valorar la obra del Espíritu Santo en nosotros concluir que no podemos vivir si no tengo una vida de intimidad con Jesús entender entender que si Dios me está dando seguramente va a apodarme porque él ve que yo puedo dar más de lo que yo estoy dando y si en alguna manera él me ha dado cosas va a tratar mi vida para no despilfarrar lo que él me ha dado pero todo eso lo hace la obra del Espíritu Santo y esa obra del Espíritu Santo es gloriosa en extremo amén si fue glorioso lo de Moisés cuanto más la obra del Espíritu Santo en nosotros así que quiero dejar lanzada esta enseñanza un poco accidentada pero creo que es esencial la pregunta para nosotros esta mañana es cuántos de nosotros tenemos o invertimos tiempo en una relación personal con el Espíritu Santo está escuchando verdad cuántos de nosotros invertimos en eso cuántos de nosotros pasamos un tiempo 15 20 minutos cada mañana a tarde a mediodía un tiempo con Dios para que ocurra esto para que nos evite dar la vuelta larga para que si estamos dando fruto podamos dar más fruto todavía para que podamos expresar a través de nuestro rostro la gloria de Jesús para que podamos manifestar y evidenciar nuestra condición de discípulos de Jesús quien es Jesús para mi vida que importancia cobra Jesús en mi día a día que espacio le doy yo al Espíritu Santo para que me hable cada mañana que lugar genero para que el Espíritu Santo haga una obra dentro de mi prodigiosa y me transforme de una manera dulce cuidadosa amorosa conforme la imagen de Jesús cuál es cuál es mi concepción o cuál es mi cuáles son mis convicciones sobre qué construyo mi fe contemplar a Jesús es transformación y eso lo logramos a través del Espíritu Santo amén no hay otro camino así que quiero animarlos en esto desafiarlos en esto hagamos todo lo que sea necesario para tomar tiempo con Jesús el texto dice así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor como cuando uno se ve cara a cara reflejamos de la misma manera como tú te ves en un espejo la gloria del Señor dice somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu qué importancia cobra el Espíritu Santo en mi vida amén póngase de pie familia Espíritu Santo que estás con nosotros y en nosotros ayúdanos a vivir las circunstancias de la vida ayúdame a tener una lectura nítida de mis circunstancias Espíritu Santo por favor háblanos muéstranos Espíritu Santo que estás con nosotros y en nosotros guíanos a toda la verdad guíanos a toda la verdad enséñame las cosas habla mi corazón muéstrame a Jesús muéstrame a Jesús muéstrame a Jesús muéstrame a Jesús para ver cuánto tengo de él o cuánto no tengo de él Espíritu Santo Espíritu Santo oramos en esta tarde ya Señor haz tu obra en medio de nosotros por favor hazla Señor si el ministerio de la condenación con esas tablas de la ley que Moisés bajó de la montaña fue glorioso cuánto más glorioso es tu ministerio Espíritu Santo cuánto más glorioso cuánto más importante es tu ministerio Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdanos 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 Espíritu Santo te necesitamos urgente solo en ti y a través de ti Señor podemos entender las podas solamente así podemos entender solo así Señor podemos ser apercibidos Señor de nuestras malas decisiones corregidos en nuestras malas decisiones suplidos en nuestra insuficiencia solo en tu Espíritu Santo ven Señor ayúdanos ven Señor ayúdanos 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 a vivir en esta en esta vida en este tiempo en esta sociedad danos la claridad danos Señor el entendimiento para entender lo que estás haciendo ven Señor como o o o o